¿Dónde queda aquí el sanatorio? ¿Allá? Allá, es que fíjense que tengo una uñita así como encarnada, mire, usted se me metió ahí, mire, se me metió ahí, mire, y no sé qué hacer, mire. ¿Voy a la farmacia? ¿A la farmacia? Sí, espera, no lo va a tirar porque no se me va a infectar, ahí mire, ahí está, ahí mire, agárreme ahí, ahí está. Amigo televidente, y esta bonita broma venimos a hacer aquí a Jalpatagua, que tenía una uña encarnada, mire usted, le preguntaba a las personas dónde quedaba el sanatorio. Pero me mandaban por ahí, por allá, y no sé por qué les daba cosas a mis calcetíncitos, si están bien limpios. Gracias joven, a ver, por allá me dijo, va. Se me infectó la uña, pero le pegué mal a la pelota, a yo ese, como que se me ensartó. Es por el margen que encarnada, lo tiene. La otra sí, esta que está aquí, mire, esta sí, no, no, se me va a ensuciar, póngala ahí. Esta sí la tengo encarnada. Esta, mire, esta, pero más me duele es esta. De ahí, por allá está. Bueno, voy a poner aquí, pues. No, ahí póngalo, ahí póngalo. ¿Aquí? O aquí. Tampoco. Vamos a llamar a la pulciga, vamos a llamar a la pulciga, porque usted sabe que... Si solo le estoy enseñando mi uña. No, no, pero es que... ¿Lo pongo ahí? Sí, ahí lo puede poner, pero aquí está no. Ay, perdón. ¿Aquí no? No, no. ¿Dónde está la farmacia? Allá, ahí dice que allá. ¿Allá? Nosotros vamos a llamarla porque si es que usted no... Yo a la farmacia voy. Pues está, allá está, mire, ya te la vamos a cerrar. ¿Allá recto? No, aquí. No se me enoje, pegaron una sonrisita para la cámara y la mira con cariño. Allá está la cámara, mire, no se me enoje. Allá está la cámara, mire. No se me enoje. No se me enoje. La mira cada día más cerca de usted.